Escuchar música todo el día Pedir todo el home service Olvidar el miedo a las alturas Hacer castillos de arena Comer montañas de pánquiles Viajar en auto Hacer mil bombas de chicas Coleccionar tíquetes de maquinita Ver películas, mamá Tener un jardín Ir al mar así le teman los tiburones Tener hijos perrúnes Sí, sí es contigo Tener un jardín Tener un jardín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.